Los bebés nacidos el 22 de julio del 2013 tienen derecho a reclamar una moneda de plata especial acuñada por la Real Casa de Moneda Británica, por haber nacido el mismo día que el nuevo príncipe de Cambridge. La tradición de obsequiarle a cada recién nacido una moneda de plata se remonta a siglos atrás y se hace con la intención de llevar riqueza y felicidad al bebé. Solo se han acuñado 2,013 monedas, y las familias que deseen recibir una tienen solo hasta el 20 de septiembre para reclamarla. El director de la moneda conmemorativa, Shane Bissett, explicó que la Casa de la Moneda deseaba retribuir a otras familias de todo el país que habían tenido un hijo el mismo día que la pareja real. La gente que desee reclamar su moneda necesita entrar a la página de la Real Casa de Moneda en Facebook y seguir las instrucciones que involucran escanear una copia del acta de nacimiento del recién nacido. Una mujer publicó un comentario en busca de reclamar una moneda para su esposo de 64 años, quien nació en esa fecha especial, pero como lo precisó Bissett, la oferta está abierta solo a los nacidos exactamente el mismo día que el futuro monarca. La moneda que viene dentro de un pequeño morral azul o rosa dependiendo del sexo del bebé, está hecha de plata pura a diferencia de la moneda de un centavo de libra de acero recubierto de cobre, que data de antes de 1992.